Confía Aquí Letanía en celeste Una siesta de enero radiante Aquí Es la brisa de siempre Que preserva El misterio Del valle En un pueblo distante Caí En la alquimia que ejercé Una fuerza en el centro Del instante Porque en sí Todo tiende a abismarse Y lo que ingresa En un hueco Del aire Solo puede quebrarse Oh 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 Cuando escuches un rumor En el árbol Piérdete Despertar Será Mejor Y ver De nuevo Ver Y en cascada Hacia vos Los destellos De mi amor En sonidos Que dirán Lo que no sé decir Que dir Que dirá Que dirá Que dirá Melodía Melodía que enciende Una tierra es un cuento Brillante Porque ahí Del otro lado Del otro lado Del tiempo Somos piedras de fuego Errantes Yo solo quiero encontrarte Oh 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 Cuando escuches un rumor En el árbol Pérdete Despertar Será Mejor Y ver De nuevo Ver Y En cascada Hacia vos Los destellos De mi amor En sonidos Que dirán Lo que No sé Decir La vida Poder En El 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 Gracias. Gracias.